Cantando para el mundo entero, ¿sabes? Yo, así Y con la luna llena, baila mi morena Estamos en candela, dale muchacha Y baila también la lluvia sin parar tu cara Hoy te digo, la vida es un carnaval Y con la luna llena, baila mi morena Estamos en candela, dale muchacha Y baila también la lluvia sin parar tu cara Hoy te digo, la vida es un carnaval Baila, mueve la tu vida, sin odio y tan sonrisa A mí me gusta porque soy una sola Y como un carnaval es lo que quiero ahora Un mundo nuevo, sin odio y sin violencia Cantando te digo la verdad, la vida es un carnaval Sigue, sigue palante, miro a mi vida Y canto por el camino Y pienso, si sufrimiento no hay amore Amante llega, la luna llena Quiere, el sol y brilla dentro a tu corazón Porque vive en tu vida sin odio y rencor Venga, dale, mueve tu vida Venga, dale, mueve la Venga, dale, mueve tu vida Venga, dale, mueve la Mi cola es una luna llena Baila mi morena Estamos en candela Trae de muchacha Y baila también la lluvia sin parar tu cara Hoy te digo, la vida es un carnaval Sabe que la vida es un carnaval Pa' que yo la viva con la verdad No me encanta, ¿sabe? También es serpiente, me encantará Escribo la historia, lo quiero más Quiero a ti el mundo de libertad Escribo la historia, lo quiero más Quiero a ti el mundo de libertad Eres tremendo Activo Los locos Activo Así Mi cola es una luna llena Baila mi morena Estamos en candela Trae de muchacha Y baila también la lluvia sin parar tu cara Hoy te digo, la vida es un carnaval Mi cola es una luna llena Baila mi morena Estamos en candela Delanta de muchacha Y baila también la lluvia sin parar tu cara Hoy te digo, la vida es un carnaval